Así lo confirmó el presidente Iván Duque luego de aceptar la renuncia de Ignacio Gaitán Noguera fue gerente de Prosperidad Social en Ecopetrol, director de Innovación Social en Compartamos con Colombia y asociado en el World Resources Institute. Arroba FJ Noguera, en la noche de este jueves, el presidente Iván Duque informó por medio de su cuenta de Twitter que aceptó la renuncia de Ignacio Gaitán, quien está al frente de Impulsa Colombia. Esta entidad busca generar espacios y herramientas para el ecosistema emprendedor en el país y hace parte del Ministerio de Comercio. En su gestión logró posicionar miles de sueños emprendedores en todas las regiones del país. Agradezco su liderazgo para seguir construyendo una Colombia con equidad, destacó Duque. En la misma publicación, Duque nombró a Francisco Noguera como el nuevo presidente de Impulsa. Noguera venía ocupando el cargo de gerente de conexiones en dicha entidad Duque en compañía de Noguera y Gaitán. Arroba Iván Duque, antes de llegar a Impulsa Noguera fue gerente de Prosperidad Social en Ecopetrol, director de Innovación Social en Compartamos con Colombia y asociado en el World Resources Institute. El mandatario le encargó fortalecer el ecosistema a nivel regional y crear alianzas internacionales en temas de innovación y emprendimiento. Desde el pasado julio varios medios aseguraron que Gaitán dejaría el organismo para asumir la presidencia del grupo El Colombiano. De acuerdo con Valor Analytics, el abogado llegaría al medio de comunicación antioqueño en agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.